Sebastián Villalobos, el primer finalista de Top Chef VIP. Amigos y amigas, vaya sorpresa lo que hemos visto en este episodio. Pues el primer finalista y el que tiene más posibilidades de momento de ser el ganador de Top Chef es Sebastián Villalobos. Como sabrán, esto ya está casi nada de terminarse. Ya conoceremos al ganador o la ganadora de este reality en tan solamente dos capítulos. No sé cómo lo vayan a desarrollar exactamente, qué dinámica sea la final. Solo quiero que sea algo bastante parejo, sin ayudas. Y pues que el ganador o ganadora se lo merezca al 100%. Como te lo he dicho en otros videos, pues hay siempre las teorías que se ayudan a tal, que si tal es familiar de tal. Ya siempre habrá algo de lo que se va a estar hablando. Pero bueno, en esta ocasión yo pienso que Sebastián sí se llevó su pase. Pues está haciéndolo bastante bien. Pese a que hay gente que dice que el plato de Germán fue muy bueno. Pero estoy viendo que hay muchos que están reclamando que Germán tuvo que haber ganado. Y sinceramente, pues a mi punto de vista, siento que lo hizo bien Sebastián. Sé que hay mucha gente que tiene a sus favoritos como Germán y Laura. Que pues les hubiera gustado que ellos fueran los primeros. Pero, este, todo puede pasar en este reality. Eh, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que sí le robaron el triunfo a Germán? ¿Ustedes creen que esto debió haber sido de otra manera? Díganme sus opiniones en los comentarios. Y bien, después de todo esto, vamos a analizar lo que estará sucediendo en el episodio del día de mañana, viernes 14 de julio. Pues va a haber más pases a la final. Habrá más finalistas para ya darle cierre a este reality el día lunes. Obviamente, la final no puede ser solamente de dos personas. Eh, según mis cálculos, tendrían que ser otros tres finalistas para que sean cuatro en total. Como en la temporada anterior, también pueden ser solamente tres. Pero, a mí en lo personal me gustaría que fueran cuatro. Para que hubiera más de dónde elegir. O que salga, este, de esta manera, eh, la persona ganadora creo que sería lo más justo. Y así tener a nuestros participantes favoritos. Hasta el último capítulo de este gran reality. Pero bueno, ¿ustedes creen que le robaron el triunfo a Germán Montero? ¿Creen que otra persona debió haber ganado el primer pase a la final? A mí en lo personal sí se me hace extraño que haya sido Sebastián. Como te lo digo. Pienso que sí se lo merecía. O sea, no hizo, este, eh, tan mal trabajo como muchos señalan. Pues, al fin y al cabo, lamentablemente, nosotros no podemos probar los platillos para tomar una decisión más acertada. Pero bueno, ya las cosas están. Ya es el primer finalista. Y veremos, pues, quién más se merece o se gana el siguiente pase. Y bueno, de momento ha sido todo de mi parte. Espero que me puedan ayudar con su like, comentario y suscripción y activando la campanita de notificaciones. Por tu atención, muchas gracias. Hasta la próxima. Sebastián Villalobos, el primer finalista de Top Chef VIP. Amigos y amigas, vaya sorpresa lo que hemos visto en este episodio. Pues, el primer finalista y el que tiene más posibilidades de momento de ser el ganador de Top Chef es Sebastián Villalobos. Como sabrán, esto ya está casi nada de terminarse. Ya conoceremos al ganador o la ganadora de este reality en tan solamente dos capítulos. No sé cómo lo vayan a desarrollar exactamente. Qué dinámica sea la final. Solo quiero que sea algo bastante parejo, sin ayudas. Y, pues, que el ganador o ganadora se lo merezca al 100%. Como te lo he dicho en otros videos, pues, hay siempre las teorías que se ayudan a tal, que si tal es familiar de tal. Siempre habrá algo de lo que, pues, se va a estar hablando. Pero, bueno, en esta ocasión yo pienso que Sebastián, este... Sí se llevó su pase, pues, está haciéndolo bastante bien. Pese a que hay gente que dice que el plato de Germán fue muy bueno. Este... Estoy viendo que hay muchos que están reclamando que Germán tuvo que haber ganado. Y, sinceramente, pues, a mi punto de vista, siento que lo hizo bien Sebastián. Sé que hay mucha gente que tiene a sus favoritos, como Germán y Laura. Que, pues, les hubiera gustado que ellos fueran los primeros. Pero, este... Todo puede pasar en este reality. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que sí le robaron el triunfo a Germán? ¿Ustedes creen que esto debió haber sido de otra manera? Díganme sus opiniones en los comentarios. Y bien, después de todo esto, vamos a analizar lo que estará sucediendo en el episodio del día de mañana, viernes 14 de julio. Pues, va a haber más pases a la final. Habrá más finalistas para ya darle cierre a este reality el día lunes. Obviamente, la final no puede ser solamente de dos personas. Según mis cálculos, tendrían que ser otros tres finalistas para que sean cuatro en total. Como en la temporada anterior, también pueden ser solamente tres. Pero, a mí, a lo personal, me gustaría que fueran cuatro. Para que hubiera más de dónde elegir. O que salga de esta manera, la persona ganadora, creo que sería lo más justo. Y así tener a nuestros participantes favoritos hasta el último capítulo de este gran reality. Pero, bueno, ¿ustedes creen que le robaron el triunfo a Germán Montero? ¿Creen que otra persona debió haber ganado el primer pase a la final? A mí, a lo personal, sí se me hace extraño que haya sido Sebastián. Como te lo digo, pienso que sí se lo merecía. No hizo tan mal trabajo como muchos señalan. Pues, al fin y al cabo, lamentablemente, nosotros no podemos probar los platillos para tomar una decisión más acertada. Pero, bueno, ya las cosas están. Ya es el primer finalista. Y veremos, pues, quién más se merece o se gana el siguiente pase. Y, bueno, de momento ha sido todo de mi parte. Espero que me puedan ayudar con su like, comentario y suscripción. Y activando la campanita de notificaciones. Por tu atención, muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!